El primer año fue maravilloso, tuvimos muchísimos regalos, regalos nuevos para los niños porque hacíamos mucho hincapié en eso. Por lo tanto la gente también tiende a llevar las cosas que ya están usadas, que sí que está bien para todo el año, pero el Día de Reyes los niños tienen que abrir sus regalos. Y no tienen por qué entender problemas de adultos, ni crisis, ni no entra dinero, ni nada. Entonces por eso que más hacíamos fuerte a eso. Y la verdad que la amada, todas las chicas son dos o cero y estuvieron muy contentas porque muchos regalos, todos nuevos, tuvieron mucho éxito. Y la comida también. Se implicaron hoteles, se implicaron la gente alrededor, la verdad que estuvo bastante bien. Este año yo he notado un poquito menos, pero no deja de ser algo bueno, porque igual ha conseguido con más eventos en la misma fecha. Lo importante es que al final todo el mundo aporte, un poquito menos. Yo me gustaría que aquello estuviera desbordado, pero me tengo que aguantar. Y es verdad que coincidero con más eventos. Pero la gente la verdad que responde. Gracias. 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 Gracias.